Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar el acto que hemos preparado en la Universidad de Alicante para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre Accesibilidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y resalta la necesidad de que estemos todos adaptados a estos requisitos porque toda la población mundial debe estar preparada o debe tener acceso a los medios digitales en igualdad de condiciones. Puesto que desafortunadamente, o afortunadamente, en algunos casos no todos tenemos las mismas capacidades, tenemos que preparar nuestros sistemas para que todo el mundo pueda acceder a ellos en igualdad de condiciones. Simplemente quiero resaltar algún dato sobre temas de accesibilidad que he recogido de la página de la Fundación GAD, que es la fundación que organiza este Día Mundial, para que os deis cuenta de en qué punto estamos todavía. Por desgracia, en algunos casos, más del 98% de las páginas mundiales, de las webs mundiales, tienen al menos un fallo en temas de accesibilidad. Aproximadamente tenemos de media en cada página web 61 fallos de accesibilidad de media. Algunos de los aspectos más interesantes, pues, por ejemplo, una de las cuestiones en las que más se falla en los temas de las páginas web es el texto de bajo contraste. El 86% de las páginas no cuidan este aspecto y por ello no son accesibles a muchas personas. O, por ejemplo, el 66% no incluyen textos descriptivos de la imagen. O faltan etiquetas de entradas a formulario, por ejemplo, en el 53%, hay enlaces vacíos en el 60%, etc. Preguntaréis qué población está afectada por estas cuestiones. Bueno, hay más de mil millones de personas en todo el mundo que tienen algún tipo de discapacidad o dificultad que les impide acceder a todos los contenidos si estos no están convenientemente diseñados. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, lógicamente, tienen problemas para acceder a los contenidos visuales en las páginas web. Por lo tanto, hay que ofrecerles alternativas en forma de narraciones, por ejemplo, o no utilizan el ratón para acceder, lógicamente, utilizan el teclado. Las personas que tienen alguna discapacidad auditiva pueden necesitar subtítulos en presentaciones de vídeo o, por ejemplo, indicaciones visuales en lugar de avisos auditivos. Las personas con discapacidad motora muchas veces necesitan teclados alternativos, ratones adaptados, algún tipo de control visual o bien algún hardware adaptado para poder navegar y escribir en dispositivos de uso habitual para todos. Pero también hay, por ejemplo, algunas personas con problemas cognitivos, con dificultades de aprendizaje, que necesitan textos adaptados, que las páginas sean muy claras, que los textos sean muy sencillos y utilicen un lenguaje sencillo para que se pueda acceder a ellos. Estos son solo algunos ejemplos de las necesidades que pueden tener las personas para acceder a los contenidos digitales de nuestras páginas web o de nuestros servicios digitales. En el día de hoy, lo que tratamos es de concienciar sobre esto y también poner en valor lo que estamos haciendo en la Universidad de Alicante para conseguir este acceso 100% a todas las personas, tenga la condición que tengan. La unidad de accesibilidad digital, como he dicho, vela por estos temas y ofrece muchas herramientas para conseguir que estemos en la vanguardia de las organizaciones que tienen un mejor acceso a todos sus servicios digitales. Ahora, Cristina y José María nos van a hacer un recorrido por lo que hace la unidad de accesibilidad digital y por las herramientas y proyectos que hemos ido desarrollando, sobre todo en el último año, para que conozcáis qué estamos haciendo antes de dar paso a una mesa redonda con nuestros invitados, que son personas, trabajadores de aquí, de la Universidad de Alicante, compañeros de todos, que tienen una especial sensibilidad en este tema y nos han ayudado muchísimo a la hora de mejorar nuestra accesibilidad digital. Tener en cuenta que la accesibilidad digital no es una cuestión de la unidad de accesibilidad digital, no es una cuestión del vicerrectorado, es una cuestión de toda la comunidad universitaria, porque todos tenemos servicios que ofrecer y todos tenemos que ser conscientes de la necesidad de ofrecerlos en igualdad de condiciones para todos. Paso a darle la palabra primero a Cristina, a José María, disculpa, que nos va a hablar de la unidad. Adelante. Pues, bueno, yo simplemente voy a hacer un pequeño contexto de lo que te ha hecho muy bien ya el vicerrector, sobre qué es la importancia que tiene la accesibilidad digital y qué es. La accesibilidad digital simplemente es el grado en el que todas las personas pueden percibir, comprender, utilizar y navegar por un contenido, el que sea, un documento, página web, cualquier cosa digital, independientemente de sus capacidades físicas, técnicas o cognitivas. Esos cuatro principios son los cuatro principios de la accesibilidad de los estándares internacionales que se aplican en todo el mundo, que se llaman las pautas de accesibilidad para el contenido web en español. Es una internacional que se tiene que cumplir en Estados Unidos, Europa y en todos los países. Es el equivalente. Hay una serie de pautas y de principios que hay que cumplir. Ya he puesto ejemplos, perceptible. Si no tengo la capacidad de percibir por un sentido, en este caso la vista, pues tendré que tener una alternativa. Si no puedo comprender por muchas cosas, por el tema del lenguaje y cultura, no es solo problemas cognitivos o de aprendizaje, sino muchas otras cosas que pueda utilizar, no quiere una aplicación que luego no sea fácil de usar o que no entendamos para qué sirve cada botón o que cada botón sea tan pequeño que una persona que tiene problemas de noticia no puede pulsar en él. Y así, pues, y que todo esto que estamos utilizando sea compatible hoy y en el futuro. ¿Vale? Para que usando estándares estamos garantizando que todos cumplimos los estándares lo que funciona y funcionará dentro de diez años. ¿Vale? Y no pasaría lo mismo con las tecnologías propitarias. Luego, ¿quién se beneficia de todo esto? Todos. ¿Vale? Todos y todas. Que ejemplos muchísimos. Cosas que hoy pensamos que solo se quedan, se utilizan por personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos. Todos, ¿alguna vez habéis leído subtítulos? ¿Verdad? En idioma, en español, en inglés, para que se leen series, si estáis en un ambiente ruidoso, etc. Dictáis por voz cuando estáis en el móvil y teclar cuesta mucho, etc. ¿Vale? Hoy en día esto se acentúa más. La gente más joven, de diez, doce, trece años. Por ejemplo, yo tengo una sobrina de quince años que ella con el móvil prácticamente no escribe nada. Es todo y todo, todo lo que hace. ¿Vale? Pues así muchas veces es como trabaja una persona con baja visión, con problemas con motricidad, una persona ciega, etc. Al final, y toda esa investigación que se hizo para los asistentes de voz para todo, hoy los GPS para todo, hoy en día la estamos usando todos. Asistentes, a todos les hablamos, a Siri, Alexa, Google Sistán, pues comandos por voz, etc. ¿Vale? Entonces, al final, los contrastes. Yo os digo que hay páginas o documentos de marketing muy llamativos que si salimos a la calle y hay mucha luz, pues si no tienen un buen contraste los colores, cuesta mucho. Sobre todo aquí en el Calante con tanto sol, cuesta. O en situaciones de poca luz, etc. Entonces, muchos ejemplos. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que cumplir todo esto? Porque hay una legislación que nos obliga, tanto a nivel europeo, a la Directiva Europea sobre la Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público, transpuesta en España al Real Decreto 1112-2018. Esa legislación se aplica, por ahora, al sector público, pero está en trámite ya de transponer a la legislación española también que estos mismos requisitos se apliquen también a todas las empresas y, pues, asociaciones y todo en general. ¿Vale? Así que, pues, se ha empezado con el sector público porque tiene que ser ejemplo y motor de cambio y se seguirá, pues, las empresas. Al final, aunque se ponga el nombre, es para todos. Y luego ya, pues, para contextualizar la mesa y por qué estamos aquí y la unidad de accesibilidad digital, por qué existe. Nosotros estamos en el centro de la universidad, estamos en el centro metafórico, digamos. En esta mesa van a participar cinco servicios que nos están ayudando todos los días, que les ayudamos nosotros, que estamos en comunicación, pero son unos ejemplos. Hay muchos más que, por qué razones o bien no podían estar todos. Pero lo que se trata es eso. Sin ellos, sin todos los servicios, lo que nosotros hacemos no tiene comunicación, no llega a los estudiantes, no se hace formación, no llega al personal, etcétera. ¿Vale? Así que, pues, es un poco clave en el que nosotros podamos estar conectados con todos los servicios y unidades para poder este conocimiento transmitirlo y ayudar. Ahora, Cristina, le paso para que comente los proyectos y hitos más importantes de la unidad en este año 2022 y en la actualidad. Bueno, pues voy a contaros los proyectos que hemos ido desarrollando desde el año pasado hasta el día de hoy. Algunos ya los conoceréis, sobre todo porque estas últimas semanas pues supongo que habéis recibido bastantes e-mails y, bueno, además de esto, de lo que ya habéis escuchado, tenemos muchas otras cosas en marcha. Vamos a empezar con la accesibilidad de la página web de la UA. Debido al Real Decreto que nos ha comentado ahora José María la accesibilidad web nos afecta como institución pública que somos y todos los años se revisa la página web de la universidad y recibimos un informe con la puntuación y la evaluación de los criterios de accesibilidad, de los requisitos de accesibilidad. Ese informe lo emite el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y es el mismo observatorio quien elige qué páginas va a evaluar. Es decir, que no es decisión de nuestra universidad sino que lo deciden ellos y qué criterios siguen. Pues pretenden que la muestra de páginas a evaluar sea significativa y que contenga el máximo contenido posible como, por ejemplo, muchas imágenes, muchos encabezados, muchas tablas listados, todos los tipos de elementos que conforman una página web. Y para que conozcáis el avance que vamos consiguiendo desde 2021 hasta ahora, en 2021 la nota fue de 7,89, en 2022 subimos al 8,22 y este año hemos alcanzado ya el 9,5. Para la revisión del año que viene esperamos llegar al 10 o rozarlo, así que estamos ya ahí muy cerquita y quizás no se nota así a simple vista, pero se han mejorado muchas cosas de la página web para llegar hasta esta nota y bueno, esto también ha sido posible gracias al servicio de informática, así que agradecer a quien ha venido en representación de todo el equipo y trasladar ese agradecimiento a los demás. Y bueno, la necesidad de tener una web accesible nos llevó a empezar a desarrollar hace ya dos años en enero de 2021 CADUA, que es el comprobador de accesibilidad digital de la UA, el objetivo era que todas las unidades, todos los servicios, departamentos, centros, etcétera, resolvieran los errores de accesibilidad de una manera sencilla sin tener que utilizar las herramientas que ya existen en Internet que están desarrolladas pensadas para gente que conoce los lenguajes de programación. Entonces, empezamos a desarrollar CADUA pensando en diferentes perfiles de usuario para personas que no saben lo que hay detrás de la web y que les fuera fácil resolver esos errores. CADUA también permite que el usuario que está resolviendo errores vaya aprendiendo sobre accesibilidad y bueno, al final la formación también es uno de nuestros objetivos. Entonces, servía como apoyo a que toda la comunidad universitaria también aprenda de esto. La herramienta de CADUA lo que hace es analizar las páginas web de la universidad y nos muestra el resultado como vemos aquí en la imagen de la presentación con una nota con el total de errores que en esta imagen son 19 errores en total y se muestran por tipo de elemento los errores que tiene. En el ejemplo, por ejemplo, tenemos imágenes con cero errores y a continuación encabezados que sí tiene errores. Cada tipo de elemento tiene unos tipos de errores concretos y vienen descritos para ayudar a la persona que gestiona la web a resolverlos con la mayor facilidad posible. En cuanto a la evolución de CADUA, el desarrollo de CADUA empezó en enero de 2021 y aunque lleva funcionando aproximadamente un año se lanzó de manera oficial hace cuatro meses en enero de 2023 y durante ese año de pruebas hemos estado realizando mejoras, perfeccionando la herramienta, modificando los mensajes para que fueran lo más claros posibles. También hemos trabajado durante este año en fase de pruebas con aproximadamente una treintena de servicios para que ellos fueran probando, que nos dieran su feedback y tener una visión externa de la herramienta, no desde dentro porque nosotros sabemos cómo funciona, entendemos los tipos de errores y entonces queríamos que ellos nos dieran sus opiniones y gracias a esto la hemos mejorado y la hemos limado para que se entienda y que sea usable para todos. Y bueno, en este año también de pruebas sí que es cierto que como íbamos añadiendo cada vez más pruebas que son las mismas pruebas que realizan el observatorio de accesibilidad las personas que lo utilizaban decían que tenían diez errores y por ejemplo al día siguiente les aparecían treinta más y era porque íbamos añadiendo nuevas pruebas que no sabemos si en un futuro añadiremos más es probable porque como dependemos del observatorio pues si añaden más pruebas nosotros también tendremos que hacerlo. Y bueno, actualmente la herramienta está ya en total funcionamiento desde enero de este año y para quien lo necesite también hemos creado un curso formativo en Moodle. Después de estos meses podemos ya empezar a analizar resultados y tenemos doscientos cuarenta y tres sitios utilizando Cadu actualmente de los cuales ciento cincuenta y cuatro están por debajo de los diez errores ya. Eso quiere decir que el sesenta y tres como treinta y siete por ciento de los sitios ya son accesibles y pensamos que para ser el principio de la herramienta pues está muy bien porque el año que viene ese sesenta y tres por ciento muy fácilmente puede llegar ya a casi casi el cien por cien. Otros datos relevantes son la cantidad de páginas que se están probando y los elementos que se analizan. Tenemos veintiuna mil trescientas ochenta y cinco páginas probándose de todos esos doscientos cuarenta y tres sitios que hemos dicho antes. ¿Por qué tantas páginas? Porque un sitio web no es solo una página de inicio, un sitio web tiene la página de inicio, tiene la página de equipo, la de contacto, información concreta, etcétera. De todas esas páginas, de las veintiuna mil páginas, hay un total de setecientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y nueve elementos. Los elementos son los enlaces, los encabezados, las tablas, las imágenes. Cada uno de esos elementos, uno por uno, pasan las pruebas de validación. Con estas cifras podemos hacernos una idea de lo complicado que sería analizar manualmente la accesibilidad web y por eso el desarrollo de CADU ha sido fundamental. Y claro, siendo dos personas en la unidad, pues no íbamos a poder realizar estas comprobaciones nosotros, porque tendríamos que dejar de lado el resto de actividades rutinarias. Y bueno, aproveito también para agradecer a Adam su trabajo, porque está haciendo las prácticas de su ingeniería con nosotros y nos está ayudando un montón. Como por ley debemos cumplir con la accesibilidad web, durante este año estuvimos hablando con la unidad técnica de calidad para ver de qué manera podíamos valorar ese trabajo de crear nuestras páginas web de forma accesible y llegamos a la conclusión de que debíamos convertir esto en un criterio de calidad que se aplicara a la productividad del PAS y ser aplicable a partir de 2024. Hemos querido anunciarlo con tiempo de antelación, es decir, hasta el año que viene no se va a evaluar, pero necesitábamos ese tiempo para que poco a poco quien gestione las páginas web se adapte a CADUA y vaya mejorando la accesibilidad y tenga tiempo suficiente para ello, para llegar al año que viene con tranquilidad. Este paso ha sido muy importante para nosotros porque la accesibilidad es una obligación para la universidad y, bueno, pensamos que con la ayuda de toda la comunidad universitaria vamos a alcanzar esa nota, ese 10 que buscamos en accesibilidad y CADUA es una herramienta que está ayudando y hemos comprobado que quien la está utilizando se está adaptando genial a ella. También agradecer a la Unidad Técnica de Calidad y a Gerencia el apoyo que nos han mostrado durante todos estos meses porque nos ayudan en ello, confían en ello y están apoyándonos para que todo esto sea posible. Respecto al indicador de calidad voy a contar brevemente de cómo funciona el indicador funciona basándose en los errores de accesibilidad que detecta CADUA en cada página web. La imagen que vemos en la presentación es un correo que llega semanalmente a cada persona que está asociada a su sitio web y ahí tiene un resumen de los resultados de la comprobación de accesibilidad además del indicador de calidad. Este indicador se puede consultar también en CADUA y en nuestra página web si alguien necesita más información está explicado cómo se hace el cálculo de dónde surge ese indicador y más información. Pasamos de web a otros proyectos otro que tenemos en marcha y que está funcionando desde el año pasado es Unidigital. Unidigital nos está ayudando a cumplir con nuestro objetivo de romper barreras digitales. Es un proyecto que está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y tiene la finalidad de reducir la rucha digital del estudiantado. Una de las iniciativas de mejora de la accesibilidad digital que se ha impulsado desde el Vicerrectorado de Transformación Digital con la ayuda de aulas del Servicio de Informática es la instalación de un equipo accesible en cada aula de informática de la UA. Se han instalado unos 80 ordenadores porque además de las aulas de informática tenemos uno en nuestra unidad otro en el CAE y otro en la biblioteca. Estos ordenadores están identificados por unas etiquetas que veréis en la imagen están tanto en la mesa como en el monitor accesible identificándolos como equipo accesible con un código QR para llegar a la página web donde se explica todo lo que contiene ese equipo y las características que os voy a contar. Cada equipo accesible tiene un monitor de 27 pulgadas la pantalla regulable tanto en altura en inclinación como en rotación y tiene las características óptimas de resolución y de contraste. Los elementos están dispuestos de forma adaptable es decir que quien necesite desplazar la pantalla al extremo de la mesa podrá hacerlo así como el teclado y el ratón. Además de esto cada equipo accesible tiene una carpeta en el escritorio llamada accesibilidad que contiene acceso directo a diferentes aplicaciones y utilidades accesibles como el ampliador de pantalla el lector de pantalla en UVDA un teclado de pantalla el transcriptor de voz a texto los ajustes de resolución y la configuración de alto contraste de colores. Otro objetivo que estamos cumpliendo gracias a este proyecto de Unidigital es la compra de material accesible para prestar al estudiantado que viene a través del CAE. Hemos comprado más emisoras FM una línea Braille y una telelupa a la 11 pulsadores y conmutadores para manejar los ordenadores y cuando recibamos todo esto porque todavía está en proceso actualizaremos nuestro inventario para que podáis consultar desde allí desde la página web todo lo que tenemos en la unidad. Además de estos proyectos internos para la UA hemos trabajado en diferentes proyectos internacionales y ya hemos puesto un pin en todos los continentes que veis aquí en el mapa que son bastantes. De memoria no sabría deciros con cuántos países y universidades hemos colaborado pero bueno a ver si para el año que viene tenemos algún pin más colocado por el mapa. Actualmente estamos trabajando con universidades de Macedonia de Italia y de Alemania en el proyecto Head for All que se trata de un proyecto europeo Erasmus Plus para estudiar prácticas y desarrollar material accesible que mejoren la educación a distancia la educación superior a distancia. Se están enviando unos cuestionarios para conocer qué tecnologías utilizan los estudiantes y detectar las necesidades que tienen los estudiantes con discapacidad. También se han enviado esos cuestionarios a profesorado y a especialistas en accesibilidad sobre todo a las universidades socias pero queremos también hacerlo con otras universidades para recabar más información. Una vez dispongamos de todos estos datos y se analicen los resultados vamos a crear una formación específica sobre cómo hacer la educación a distancia accesible desde cómo crear la página web cómo diseñar los vídeos la plataforma online etc. Y otro de los proyectos que lleva ya varios años en marcha y termina a finales de 2023 es Access se trata de un proyecto internacional cuyo objetivo es exportar las buenas prácticas de accesibilidad a universidades y ministerios de educación de Cuba República Dominicana y Costa Rica para que aprendan cómo desde la UBA trabajamos de todas las tecnologías accesibles que disponemos y gracias a los fondos de este proyecto han podido comprar material en el cual hemos asesorado material accesible como los que he comentado antes de las emisoras de las líneas Braille etc. Y bueno esto es lo que hemos hecho y en lo que estamos ahora mismo os voy a dejar ahora con José María para que os dé algunas pinceladas de lo que tenemos preparado para el futuro Bueno pues queríamos anunciar aquí hoy como un poco lo que vamos a hacer en los siguientes meses dos cosas concretas vamos a hacer no sé también mucho trabajo de investigación el primero es queremos hacer que todos los vídeos de la universidad en vértice tanto los que suben los profesores como docentes como todos los este evento por ejemplo todos los grados profesionales e institucionales todos tengan subtítulos entonces vamos a hacerlo mediante tecnología de código abierto liberada con reconocimiento automático de voz pero en este caso con inteligencia artificial ¿vale? O sea es que todo esto es una revolución llevamos muchos años investigando todo esto de reconocimiento de voz tenemos las aplicaciones Lisenol Abinity Connect pero siempre teníamos el problema de que son tecnologías propietarias de Apple de Google de Microsoft etc. y no nos dan la libertad suficiente para poder pensar a este nivel así que ahora sí gracias al proyecto Unidigital y con la colaboración del servicio de informática vamos a tener un servidor propio que esté 24 horas al día 7 días a la semana automáticamente cogiendo vídeos de vértice y colocando los subtítulos estos subtítulos pues necesitan para generarlos con inteligencia artificial una gran cantidad de procesamiento de potencia de cálculo y pues lo que vamos a ir haciendo es que primero se vayan haciendo los nuevos los más importantes y luego pues poco a poco ir avanzando ¿vale? estos subtítulos porque dictado a voz hay mucho pero estos dictados están hechos ¿para qué? para que yo voy diciendo hola ¿cómo estás? aquí tengo una caja ¿vale? dependiente de como ya he pronunciado puede ser que ponga caja casa caza etcétera la diferencia de estos sistemas de inteligencia artificial es que no solo se trata de reconocer sino darle predecir la siguiente palabra como hace la inteligencia artificial intentar darle contexto a esa palabra ponerle puntuación comas puntos interrogaciones y que si en esa frase tiene más sentido poner caja pues ponte la caja la precisión es muy muy altísima hemos estado haciendo pruebas con vídeos etcétera y pues esperamos que en unos meses ya esté todo disponible y se empiece a subtitular todos los vídeos ¿vale? es un reto muy importante apasionante no somos conscientes de universidades que ya tengan algo similar así que pues en ese caso queremos ser pioneros y que pues todos todas las personas tengan esos subtítulos ¿vale? si en eso es más en multilingüe en español pues en valenciano también en inglés pues dependiendo en como esté en cada idioma y luego para terminar simplemente decir que el siguiente proyecto que tenemos un poco en marcha en los siguientes meses es reconocer texto en imágenes ¿vale? un servicio en el que todas las personas de la universidad puedan subir imágenes para digitar libros manuscritos etcétera pues es un sistema también de código abierto con inteligencia artificial y pues nos subimos a esta tendencia de la IA y sobre todo indicar que estas tecnologías son código abierto que no las estamos desarrollando sino que las integramos en nuestros procesos para que pues toda ya sabéis que pues todos estos modelos que estaría mucho en hacerse y nada pues bueno pues muchas gracias a José María y Cristina vamos a empezar ahora la mesa redonda entonces os pido a los ponentes que subáis y ahora os presentaré brevemente desde el atril vosotros subid y os sentáis aquí bueno pues vamos a empezar ahora la parte más yo creo que más interesante porque vamos a tener una visión muy amplia de que entendemos por accesibilidad digital de todos estos compañeros y amigos que nos acompañan en la mesa redonda os voy a presentar empezando desde ya tenemos a María Martín que es la directora de nuestra unidad de comunicación creo que la mayoría no necesita presentación pero bueno aún así os voy a presentar gracias María por venir tenemos a continuación a Cristina Gómez que es la vicegerente de recursos humanos y de organización de la universidad a continuación tenemos a a a a Sergi a Sergi Soriano director del secretariado de apoyo a estudiantes y empleabilidad gracias a Cristina gracias también a Sergi luego a continuación tenemos a Andrés Valles al que apenas conozco pero bueno es jefe de división de desarrollo de aplicaciones del servicio de informática muchas gracias Andrés y por último tampoco conozco casi a Rosana Satorre que es directora del Instituto de Ciencias de la Educación os dejo con José María que va a ser de moderador de la mesa por decir algo va a introducir las cuestiones que queremos plantearos y estaría muy bien que fuera una charla distendida donde participáramos todos entonces aquellas preguntas que tengáis intervenciones que os sugieran cuando ellos estén hablando pues yo creo que podemos hacer una sesión interactiva dando la palabra a quien la solicite en cada momento pues nada gracias a todos y vamos a a esa mesa redonda tan interesante vale gracias Rafa vamos a empezar con la mesa redonda y vamos a empezar pues la última que he presentado con Rosana Rosana Satorre y bueno la primera pregunta la primera pregunta va a ser muy parecida a los cinco y es que está haciendo tu servicio en este caso el ICE el Instituto de la Educación para fomentar la accesibilidad digital en la universidad y más muchas gracias José María a ver ante esta esta pregunta la verdad es que requiere preparación porque desde que te pusiste en contacto con nosotros y vimos esa necesidad por un lado el ICE se ocupa de formación a pesar de que en la web ya tenéis muchos vídeos que son muy interesantes y que ayudan tenemos esa formación que vamos además a incorporar de manera autoformativa para que no sean cursos que estén preparados en una fecha sino que se puedan realizar en cualquier momento pero lo que considero así como interesante y más relevante es que desde hace ya un par de años todo aquello todas aquellas publicaciones que dependen del ICE y no tienen un condicionante porque no están publicadas por una editorial que impone sus normas son accesibles entonces todo el contenido las memorias de redes los libros de actas de las jornadas redes innovastik están en formato digital accesible y eso nos parece relevante o sea no es solo el hecho de que estén que han estado siempre sino que sean accesibles para todo el mundo entonces el ICE está en ese sentido yo creo que dando visibilidad y seguiremos apostando por todo aquello que nos propongáis y de momento yo creo que vamos avanzando vale gracias y sobre en el caso concreto de la formación yo sé porque era el profesor del curso que una de las cosas bueno las primeras que hiciste cuando en este cargo de directora de institución de ciencias de la educación fue hacer el curso de creación de documentos accesibles cual es significativo y en ese sentido me gustaría preguntarte que te pareció el curso que pensabas antes de cuando lo ibas a hacer y cuando lo hiciste que pensaste después a ver gracias hay muchísimo desconocimiento de hecho tuve una conversación hace poco con una persona que me sorprendió muchísimo por la formación que tenía un arquitecto cuando hablando de las memorias me dijo es que esas memorias esa letra es tan grande y tal cuando lo imprimo digo no no el objetivo no es sacar un pdf el objetivo es que sea accesible a todo el mundo me dijo bueno pero eso simplemente con ampliar ya lo tienen claro me quedé me sorprendió realmente dije que desconocimiento entonces el curso a mí me hizo ver que no se trata solo de coger el dedo y ampliar me hizo ver que las imágenes por sí solas no dicen nada tienen que hablar tiene que haber un contenido que justamente antes lo he comentado las imágenes tienen que estar tienen que tener su etiqueta por debajo para que toda la gente que no la pueda ver sepa que está que aparece ahí entonces me abrió los ojos y a mí y considero que tendría que abrir a mucha más gente o sea esa formación antes a preguntar de no pero amplias y ya está dije no necesitas el curso entonces vamos a mí el curso me dio el problema es que muchas veces no lo hace la gente que necesite el curso pero vamos seguiremos trabajando en ello sí es que es verdad que hay mucha formación muchos cursos y claro no se puede hacer todo y no sabemos que lo necesitamos todo en esta sección concreta por ejemplo que se sorprende por ejemplo o del tamaño que es un poquito más un punto más de tamaño del texto que tampoco es una cosa o que tenga más interlineado pero es eso que la gente piensa bueno si lo imprimes ocupa más papel y José María y la tontería que para nosotros justificado que bonito cuando en ese curso descubrí que el justificado no es nada bonito y es justamente todo lo contrario para la gente que tenga que le genera un camino de lectura dije Dios mío si esto yo no lo sabía entonces ahora cada vez que veo un documento cuando mi hijo está haciendo los trabajos del cole no no tienes que alinearlo a la izquierda no le pongas justificado y le explicas a profesorado porque porque el profesorado le requiere que sea justificado digo madre mía cuánta desinformación es que necesitamos esa formación pero tenemos que asumir que la necesitamos que si mientras uno no asuma que la necesita estamos perdidos eso no va a ocurrir además sobre todo en este caso en concreto por ejemplo el ejemplo que has comentado justificado es que yo por la experiencia que tengo en los cursos y la formación y demás que es como que hay un tic de las personas que lo primero que hace coger un documento es dar coger el texto y justificar al lado es como lo primero que hace es automático pero claro si como dices si le comentas esto pues ya lo ve de otra manera sí sí exacto bueno pues y ahora pensando en el futuro pensando en el futuro desde el ICE que piensas que que podéis hacer que iniciativas que se debe hacer tanto para la formación como para la investigación que es también importante para que pues se avance más en la accesibilidad ¿bien? pueden ser ideas cosas o o lo que se te ocurra vamos a seguir apostando por los cursos vamos a incorporar los cursos autoformativos de forma que no hay horario ni fecha eso va a animar a mucha gente a que los haga una cosa que no he dicho al principio es que antes cuando has dicho lo de Caldua digo venga ya lo sabía pero voy a ver si eso sigue funcionando cero errores en la página web del ICE o sea estamos ahí con que ya lo sabía antes de venir pero digo voy a ver si de ayer a hoy ha habido algún cambio que no que no está controlado y no seguimos con cero errores entonces vamos a seguir apostando por eso vamos a seguir valorando incluso en el tema de redes el hecho de proyectos accesibles vamos a añadir el IT de manera que le demos mucha visibilidad yo creo que ir dando visibilidad con algo que parece que no es que a lo mejor a simple vista bueno es una memoria o es un documento ahí colgado de forma digital pero que sea accesible que la gente vaya viendo la relevancia de eso al final yo creo que se predica con el ejemplo entonces se trata de seguir haciendo cosas lo que estamos haciendo yo creo que vamos en camino y es seguir ampliando vale perfecto bueno pues muchas gracias Rosana es que es un ejemplo también del servicio del Instituto de Ciencias de la Educación por eso porque ha comentado todos los documentos todas las iniciativas y bueno pues es de agradecer o sea no ninguna duda y sobre todo la disposición de seguir haciéndolo gracias bueno pues vamos a pasar a Andrés Andrés Valles y bueno voy a hacer de todo este trabajo de accesibilidad y responsabilidad de webs y aplicaciones pues imaginéis que tengo mucho contacto con él trabajo desde muchos años incluso desde cara a estudiante y bueno ahí me gustaría preguntar a él personalmente o desde el servicio que qué acciones se está haciendo al servicio de informática para desde su servicio desde sus competencias para hacer los sitios web y las aplicaciones móviles más accesibles vale lo primero agradecerte la invitación vale tanto a Cristina como a ti vale y me han hecho mis compañeros como tú dices me han hecho hacer una hoja para que no me deje nada de lo que tengo que decir vale y voy a empezar por el tema de Voilá vale sobre todo porque es un tema que como se ha llegado correos ha salido en Consejo de Gobierno ha habido allí bastante movimiento y bastante preocupación pero Cristina lo ha dejado muy claro ponía 2024 pero fue salir la Junta de Gobierno y empezar a llegar peticiones pero sin parar de que les metiéramos en cada túa entonces está claro 2024 es el primer punto y el segundo punto es que a nosotros nos faltaba nos ha pillado un poquito de prevenido una herramienta que pusimos ayer y os digo por qué hacía falta esa herramienta porque la web ha evolucionado muchísimo es verdad que hemos cambiado el aspecto pero lo que es el contenido aunque parezca un poco raro es el algunos de los contenidos son el mismo que había hace 25 años lo único que le hemos dado un aspecto más bonito entonces los errores que había hace 25 años los tenemos ahora entonces muchos de esos errores no son vuestros sino la tecnología de esos años entonces hemos hecho una herramienta que un poco antes previa a CADUA revisa esos errores incluso muchos de ellos los corrige entonces hicimos una prueba justo con el vicerrectorado nuestro cogimos el vicerrectorado voy a poner los datos y va a quedar un poco mal teníamos 400 errores en la web del vicerrectorado fue pasar la herramienta automática y se quedaron en 11 ¿vale? porque no son 11 como los que veréis en CADUA sino lo que os comento eran cosas heredadas de hace muchísimos años entonces nosotros preferíamos que antes de que empecéis todos a corregir 400 errores que muchas veces son dificilísimos de encontrar ¿vale? hiciéramos nosotros esta primera fase de ver si se pueden arreglar y vosotros os centraré realmente lo que son errores propios de accesibilidad no heredados de la tecnología entonces yo creo que os han puesto ya en la página de Wallah que podéis solicitar que os hagamos esto porque es un proceso no es instantáneo es un poco un proceso lento ¿vale? pero iremos tal cual vayan llegando pues los iremos gestionando ¿vale? además de eso se os ha puesto en la parte izquierda de Wallah un panel de accesibilidad ¿sabe? como una herramientita que os correje también errores que son un poco raros de corregir sobre todo difíciles de solucionar y es por ejemplo yo que sé los encabezados nosotros siempre hemos trabajado cuando trabajamos con la web en cómo se ve de bonito pero cuanto más bonita se queda nuestra web lo más importante y ahora no ahora no es lo bonito la página en sí tiene información que tiene que seguir una estructura entonces como hay cosas que es difícil de visualizar os han puesto en el panel de la izquierda una serie de correcciones que visualmente es espectacular cuando lo veáis veréis que es sencillísimo entender además justo el chico que lo ha hecho está aquí así que muchas gracias Javier por esto ¿vale? porque facilita mucho el trabajo de cosas que lo que os digo visualmente lo veis muy bien pero internamente no está bien hecho ¿qué más cosas hemos hecho? pues hace ya un tiempo lo integramos con Catúa para que desde el propio Wallah digas yo quiero que mi web se valide en Catúa que lo podéis hacer igual entrando en Catúa pero ya que estás en tu web lo marcas y ya tienes la opción de poder en todo lo que es la formación tanto en la web como en los cursos que damos ya tenemos un apartado específico de accesibilidad un poco porque no solo porque José María sea muy pesado conmigo sino porque creo que se nos valora mucho este aspecto ahora y creo que debe estar integrado no una obligación ahí ha aparecido como obligación yo creo que que esté integrado en el proceso nuestro eso yo lo diría en el aspecto de web ahora en el aspecto de todas las aplicaciones y todas las aplicaciones de móviles que hacemos adaptadas sí que el trabajo que hemos hecho también se ha hecho en buena esta parte es que todas las plantillas con las que trabajáis todas son accesibles y ese trabajo ha sido también gracias a vosotros porque hemos ido dejando un sitio un repositorio oye ¿cómo se hace esta cosa? pues vosotros oye recuerda que tienes que hacer el foco en tal sitio o recuerda que si no haces tal cosa vale pues gracias a vosotros tanto la plantilla de Vuela como la plantilla de WebCloud que veréis en las futuras aplicaciones que salen este año serán completamente accesibles lo que es todo el esqueleto es decir que a vosotros para esa parte es transparente ¿qué más hemos hecho? que todas las librerías que usamos aparte que sean de software libre que sean todas accesibles eso nos viene muy bien porque muchas veces vamos a alguna cosa y nos dicen ¿por qué habéis elegido esa librería? y claro lo primero que dices porque esa librería es accesible ah ya todo el mundo se calla entonces nos viene muy bien porque para debatir nos viene bien que sea así luego en todos los cursos que damos entre nosotros ya hemos integrado el tema de accesibilidad y una cosa para mí muy importante y que os agradezco es que el componente que habéis hecho de Catúa no lo han dicho aquí pero va a ser dentro de poco una extensión dentro del navegador para los que somos desarrolladores vosotros está claro que lo vais a usar una vez acabada la página le dais validáis la página pero nosotros nos era muy importante el que mientras estamos desarrollando no cuando entregamos el producto a vosotros sino cuando estamos desarrollando podamos corregir los errores pues nos han preparado un aparatito que sale en el navegador que le pulsamos y nos salen todos los errores en tiempo real eso fuera había algunas opciones de pago carísimas vale pero que nos lo hicieran en entornos de desarrollo no existía entonces eso a nosotros nos ha dado una posibilidad de Sara tremendas en el aspecto de desarrollo y espero que que cumplamos con eso vale pues eso es un poco por encima en lo que estamos trabajando que todas las aplicaciones que se hagan en UAClot sean ya de todo el entorno todos los elementos que lo forman accesible y todo lo que desarrolléis en Voila vale incluso todo lo que editéis si hay alguna cosa que está mal una de las cosas que están intentando hacer ahora es que justo cuando sales de un componente en el que metes algo mal automáticamente te avisa de que te falta algo pero no hace falta ni que publiques automáticamente te podríamos avisar ya como un poco recomendándote que lo corrijas entonces creo que se está avanzando mucho en este aspecto vale bien pues nada muchas cosas y mucho trabajo y se agradece pero durante todo este este trabajo y tu experiencia que cuáles piensas que son el principal hito o motivo o cambio que ha hecho que pues que cambiéis un poco a tener más en cuenta la accesibilidad o demás y que problemas os habéis encontrado pues a nivel de de personal de operativa vuestra de trabajo etcétera para cumplir con todo esto bueno pues como hito yo pondría voy a poner solo tres para de poco alargarme mucho el primero sería que ya hay unas normas unas leyes vale como tú has comentado aquí y entonces esto sí que nos permitía cuando sacamos un contrato aunque hay que reconocer que luego no lo cumple muy allá cuando sacamos un contrato podemos decir que hay que cumplir una determinada norma porque nos lo pide la ley eso antes era imposible lo decíamos y nadie cumplía ni nos entregaba nada accesible ahora sí otro hito para mí importante y aquí que están los vicerectores pues la implicación que han hecho por ejemplo en este caso ahora que tenemos a Rafa pero Rafa anterior Paco Faraón vale en todo el tema de que ya todas nuestras plantillas de Wallah eso lo llevamos muchísimos años trabajando en ello fueran todas accesibles y que en la medida de lo posible intentáramos hacer estas herramientas que hemos conseguido ahora vale entonces yo creo que esa implicación ha hecho mucho que no lo pudiéramos hacer y ya como tercer punto para mí sería la sensibilización de la sociedad porque daros cuenta de que aquí no solo somos no hay alumnos de 18 o 17 años que acaban de entrar sino tenemos los mayores de 25 los mayores de 40 y sobre todo los mayores vale entonces es verdad que cosas que hasta ahora no veíamos o no nos dábamos cuenta ahora es verdad que con una persona más mayor incluso ya nosotros mismos el tema de la vista te das cuenta de que que tenemos que integrarlas vale muchos profesores que están dando cursos pues lo dicen dicen oye que en la universidad permanente pues ven las cosas muy pequeñas los textos son enormes eso nos lo dicen muchísimo claro cuando le dejamos a alguien que escribe en una página web es su momento de gloria y hace escribe todo lo que puede seguido además pero tenemos que pensar lo contrario primero la gente no lee y nos damos cuenta que incluso los chiquillos menos aún hay que ser sintetizar hay que ir al grano no escribir y si la gente mayor lo mismo no es capaz de leerse tanto y acordarse de todo el contenido que había en ese párrafo vale eso nos lo explicas tú muchas veces y nos lo dices pero que te das cuenta cuando estamos con colectivos más variados entonces para mí esos serían esos tres hitos vale y los problemas que nos hemos visto pues el más claro es si yo no lo veo aunque sea cruel decirlo yo no lo hago vale y un ejemplo que me puse es tú a mí me llama mucha atención y es me envía un correo y me dice ¿qué pone en el correo? y yo lo veo y digo pues dice que la siguiente convocatoria es el día tal 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 y me doy cuenta y digo ostras que es una imagen pero el correo era una imagen solo habían puesto en vez de escribirlo habían puesto una imagen pero tú a primera vista no te das cuenta que es una imagen tú estás viendo el texto y lo estás leyendo entonces claro cuando me dijo él el ejemplo me quedé flipado entonces escribí a la persona que había escrito y digo oye está muy bien eso sí pero escríbelo es que no te cuesta nada copiar el texto pegarlo en el correo porque seguramente tienes la fuente pero fue un ejemplo muy claro que me puso para que viera que no se veía la información y así como problema yo creo que que claro la evolución tecnología que os he comentado para nosotros es un problema gordo cuando nosotros hicimos UA Cloud hacemos el campo virtual antiguo lo hicimos todos por ejemplo que tú lo sabes con frames era la tecnología de aquel momento era un logro el poder tener una zona con el menú una zona con esa claro cuando a los años nos dices que esto es totalmente inaccesible claro para Iván y para mí se nos acabó el mundo porque claro todo lo teníamos hecho así entonces tuvimos que cambiar todo nuestro chip de que no se trabaja sino que se haga otra manera luego nos dijiste que había una tecnología accesible que permitía ahora ya los e-frame pero bueno ya habíamos cambiado las tendencias entonces el adaptar nuestra tecnología antigua a las nuevas para nosotros es un problema bastante gordo de acuerdo vale y como he comentado preguntado a Rosana también ¿en qué piensas del futuro? ¿qué te gustaría a ti que hiciera el servicio informático o qué vais a hacer para que al final bueno yo hago el inciso de que todo es 100% accesible yo pienso que eso no va a existir nunca nada pero tenemos que hablar de accesibilidad progresiva si cada día hacemos algo mejor que ayer siempre estamos avanzando porque como todo va a ser un espacio cambiante en el que cambia la tecnología cambia todo pues si cada día avanzamos pues avanzamos ¿vale? bien pues yo lo primero y aquí que tenemos a la directora yo diría el tema de la formación para mí es fundamental ¿vale? aunque sí que es verdad que lo damos en los cursos tal es verdad que mucha gente se nos queja nos dice oye que yo no he recibido un curso de bala yo no he recibido entonces yo siempre digo que decirse lo a Alice que Alice enseguida forma a otro grupo en el momento que ya tenga un grupo otra vez de gente suficiente monta otro grupo yo creo que eso es lo principal porque la gente no lo tiene que pensar como he dicho como una obligación sino es como una tarea más de su día a día el mantener las páginas web y mantener las páginas web bien hechas ¿vale? porque es un trabajo cuando ya le pillas un poco el truco es un trabajo adicional mínimo entonces yo creo que en el momento que tenga la gente la formación yo creo que no va a ser un trabajo así adicional luego concienciar a la gente de que nosotros podemos hacer las herramientas el esqueleto el validar lo que metéis para que sea accesible pero realmente los que hacéis aunque parezca que cada uno es un granito realmente el validador que hace no lo valida de tres páginas que he hecho yo lo hace de todas las páginas que habéis hecho vosotros entonces que penséis que sí que forméis parte de este proceso de que sea pase el validador del ministerio que se cumplamos unos objetivos de como universidad porque también los validadores de Google de Bing cualquiera de estas herramientas lo usan como un factor para ellos para puntuar bien si lo pensáis en forma global es decir todos formamos de esa parte de que la accesibilidad se cumpla no que estén en una unidad y que se peguen ellos el curro de estar revisando todo no cada uno un poquito hacemos al final mucho y también quiero decir que yo creo que todas las herramientas actuales tanto de ofimática de PDF todo esto es verdad que ya tiene integrado el tema de accesibilidad como igual que estamos haciendo nosotros con Buala que te valida y todo eso ahora es sorprendente porque tú estás haciendo un Word por ejemplo y cuando lo vas a guardar te dice que en las imágenes no has puesto textos alternativos incluso él te ofrece uno que ahora mismo no atina demasiado pero con lo que dices tú de la inteligencia artificial seguramente en seis meses te va a decir lo que hay en esa foto ¿vale? entonces no nos cuesta nada de cada foto poner un comentario de cada si hay que poner en una tabla un resumen poner un comentario ¿vale? por lo que si las herramientas no lo ofrecen incluso te avisa que lo bueno es que ahora te avisen ya todas estas herramientas es lo que digo que posiblemente dentro de dos años de lo que estamos hablando de que tenemos que hacer no es que es parte de nuestro trabajo y será una rutina más ¿vale? y espero que sea así que no me equivoque ¿vale? bueno pues muchas gracias Andrés muy claro todo y continuamos con Cristina con Cristina Gómez y pues la primera pregunta ¿qué está haciendo la gerencia? ¿qué está haciendo la vicegerencia de recursos humanos de organización por mejorar la accesibilidad del personal y de todas las personas de la universidad? Yo he hecho como Andrés también me lo he apuntado porque represento a muchas personas que han trabajado conmigo para que trabajamos juntos para presentaros un poco lo que os voy a comentar ahora entonces lo más famoso es lo de la productividad que eso es lo que más entonces hemos incorporado la productividad dentro de la productividad de la accesibilidad digital la accesibilidad digital como un objetivo del equipo es un objetivo del equipo un objetivo común y pensamos que que por una propuesta vuestra lo estuvimos discutiendo y vimos que que era un tema que la gerencia tenía que que coger sí que es verdad que además de la productividad aunque aunque se trabajó mucho veo que están aquí los compañeros de la UTC hay una página que está súper bien explicado todo pero claro al final vemos productividad y objetivos y bueno creo que nos tenemos que ir acostumbrando a todo eso porque aquí nuestro trabajo tiene un objetivo común y eso tenemos que ser conscientes junto con eso también se presentó la evaluación para el desempeño que me parece que indirectamente ayuda mucho a la accesibilidad porque la evaluación para el desempeño hemos trabajado en competencias que pensamos que tenemos que tener todos como funcionarios públicos de compromiso un poco por lo que estaba comentando Andrés por muchas herramientas que hagamos al final lo hacen las personas si no hay compromiso de personas la accesibilidad no sale porque eso es al final yo creo que somos por muchos instrumentos que tengamos nosotros si no hay compromiso de personas entonces la evaluación del desempeño a partir de este año mide competencias como el compromiso la integridad entonces hemos cogido competencias que pensamos que tenemos que tener todos y además de valorarlas se ha puesto como experiencia piloto un poco de hacer una autoformación de ver tú qué compromiso tienes con la institución además de que te valoren tus superiores pero ver tú qué compromiso tienes eso me parece me parece muy importante un poco al hilo de lo que estaba comentando Andrés con el tema de la formación lo que ha comentado Rosana pues la formación tenemos que trabajar en que la formación sea que acepte la diversidad y el cumplimiento o sea que somos muchos y también el cumplimiento hay una base legal que tenemos que hacer y eso también nos da prestigio como institución porque hay unas normas que se hacen para que las cumplamos eso nos da también garantías también cuando tú estás trabajando y todo eso se tiene que hacer lo que se está haciendo a través de la formación ahora mismo hay cursos en abierto que cualquier persona nos puede hacer y luego también la accesibilidad también está en los temarios tanto para el acceso a las plazas como para la promoción o sea que eso es lo que tenemos de accesibilidad en el momento actual pues es especial y sobre todo como has dicho que cada persona tenemos que ser accesibles todos en el sentido de que cuando se habla de universidad inclusiva universidad accesible pues eso hablamos de personas accesibles dentro de la universidad porque la universidad son personas entonces tenemos que ser accesibles somos todos y cada uno de nosotros vale y bueno ahora otra pregunta sobre un poco anteriormente en tu anterior cargo de administradora de la facultad de ciencias económicas y empresariales bueno mucho contacto contigo desde la normativa de adaptaciones curriculares que la que gestionaba del centro y también pues la facultad de económicas fue de las primeras sitios web que tuvieron cero errores en Cadua porque estaban y estabais en el proyecto piloto durante todo este año de pruebas de Cadua y pues la facultad con tus compañeras y demás entonces pues eso gustaría preguntarte por la experiencia en todo esto porque de las adaptaciones de porque yo pienso que de tu empeño y el empeño también de Mari Carmen de de unidad de calidad de técnica de calidad responde que todo esto de Cadua en productividad de desempeño y demás y pienso que todo este aprendizaje tiene mucho que ver supongo así que ¿qué piensas? Bueno para nosotros en económica bueno que está aquí mi compañera que estuvimos trabajando las dos Mari Carmen y yo para nosotros en económica la página web era una pieza clave no solamente por la accesibilidad sino también el lenguaje claro y directo que nos dedicamos a usuarios y luego también lo utilizábamos como una herramienta para nosotros aparte de la información que damos a los usuarios para incluso los propios trabajadores porque hay muchos procedimientos y la web nos ayudaba entonces estábamos trabajando en el lenguaje claro y directo y la usabilidad lo de para navegar no me hagas pensar entonces estábamos muy metidos con eso y de pronto pues José María nos planteó la prueba piloto cuando lo vimos vimos que era una herramienta muy sencilla muy o sea es muy fácil de hacer y entonces claro fue un paso más porque nos dimos cuenta que con muy poco esfuerzo con cambios muy sencillos tenías una página accesible entonces claro eso sí que es verdad que nos animó mucho luego también claro todos los cambios que hicimos o sea también una satisfacción personal cuando ves al principio cuando pasamos el comprobador y luego ya vimos a cero claro de bueno dice y luego además es un trabajo donde más personas van a poder acceder a esa información entonces ya también aprendimos de los errores porque claro cada error te hace aprender y luego también a la hora de replantear cualquier página web ya nos poníamos las gafas de la accesibilidad y ahí vamos decimos vamos a hacer esta a ver si al pasar el comprobador no nos sale nada hizo que nosotros mismos nos fuéramos motivando y la verdad es que no sé me parece una herramienta muy útil nosotros estamos todos encantados y desde el minuto uno le dimos la enhorabuena a José María porque la verdad que es sí es muy usable bueno genial y por último como compañeros que piensas que vais a hacer que estáis trabajando de gerencia para hacer pues mejoras o motivas cosas para mejorar la accesibilidad digital y en general del personal bueno en general con el tema de la accesibilidad por aquí estaba mi compañera porque hemos el futuro nuestro es el mes que viene el mes que viene el consejo de gobierno se va a pasar un proceso de adaptación de los puestos de trabajo es un procedimiento que se ha estado trabajando con servicios de toda la universidad del servicio de alumnado con el vicerectorado de inclusión y entonces es un servicio de adaptación es un procedimiento de adaptación de puestos de trabajo pero en general para toda para toda la universidad no solamente para o sea siempre a mí me ha llamado la atención en el puesto nuevo que tengo que muchas cosas que antes hacíamos para los estudiantes pues esos recursos se pueden utilizar también para el personal entonces muchas de esas cosas por eso estoy trabajando con mucha gente que está vinculada a los estudiantes y en este procedimiento ya ha pasado por todos los filtros ya ha pasado por el comité de seguridad y salud y ya va al siguiente consejo de gobierno y lo que estamos haciendo es aplicando la norma pero también hacemos el procedimiento porque lo que queremos es hacer un seguimiento de que la norma realmente se cumple porque muchas veces hacemos algo pero luego no hacemos el seguimiento que realmente entonces aquí en este procedimiento se describe todo eso y eso es lo que hemos hecho y luego por otro lado también estamos trabajando en el catálogo de funciones todos los puestos de trabajo sabéis que tienen funciones adscritas y estamos trabajando con unos ejes generales de recursos humanos de organización y hemos incluido también un eje de inclusión que me lo he traído aquí para que sepa el nombre concreto de igualdad, inclusión y compromiso social que lo hemos estado trabajando también con el vicerrectorado y con tanto con Eva como con su equipo entonces pues esas son las dos acciones que tenemos así a corto plazo de futuro del tema de la accesibilidad porque se van a incorporar funciones de la accesibilidad dentro de los puestos de trabajo la idea es pues como como que es una cosa transversal que aparezca en todos los campos para ser consciente que es un problema de todos y que todos en un momento dado vamos a necesitar una accesibilidad muchas gracias Cristina con anuncios y todo de novedades tenemos hoy así que bien vale pues siguiente Sergi Soriano director de Centro de Apoyo al Estudiante y voy a hacer bueno en este caso más orientada a que está haciendo el servicio Centro de Apoyo al Estudiante para en este caso para mejorar pues la accesibilidad y pues la inclusión de los estudiantes con discapacidad y de todos los demás estudiantes que acoge el CAE bueno buenos días a todos gracias a José María Cristina y al vicerector por invitarme a esta mesa redonda que yo creo que está siendo bastante interesante porque están saliendo temas que creo que son de actualidad y que todo el mundo tiene que tener claro que esto va a ser así antes de empezar yo quiero decir también que nuestra página web del CAE también tiene cero errores ¿de acuerdo? con lo cual no sois los únicos que tenéis cero errores en la página web nosotros también las tenemos y creo que fuimos de los primeros en conseguirlo esto se está convirtiendo en una especie de competición y yo en la parte de deporte soy muy competitivo con lo cual lo mantengo lo importante es mantener ese cero que eso es lo más lo más complicado bueno como como director del Centro de Apoyo al Estudiante muchos de los aspectos que intentamos aportar a los estudiantes que solicitan ayudas por discapacidad y es auditiva principalmente o visual muchos de esos aspectos ya se han comentado antes en la presentación inicial realmente aquí disponemos de herramientas digitales soportes digitales que ayudan al estudiante a seguir con mayor facilidad las las docencias que se imparten en las aulas por ejemplo disponemos de herramientas como software como la Ability Connect que desarrollaron desde la unidad que ayudan a los estudiantes a seguir mucho mejor las clases en cuanto tengan problemas auditivos o visuales también es verdad que por ejemplo en la biblioteca tenemos habilitada una sala que es la sala 8 que tenemos un magnificador una lupa que te ayuda precisamente a magnificar los textos de los libros cuando vas a consultar cualquier manual también gracias al proyecto de Unidigital que ha salido previamente en la presentación y gracias al empeño del vicerrectorado en que este proyecto salía adelante hemos conseguido junto con la unidad también crear puestos accesibles totalmente accesibles en todas las aulas de informática de la universidad y eso creo que es un avance y es un hito y creo que somos pioneros en este aspecto y es un hecho a destacar y por último también orgulloso porque el modelo que estamos siguiendo aquí con nuestros estudiantes con discapacidad se está exportando al exterior gracias a la AUGPIC que está aquí representada por Carolina y con proyectos como el de ACCESS estos modelos están siendo exportados a países como República Dominicana México Costa Rica Argentina para intentar un poco ayudar en cuestiones de accesibilidad en todos estos países y ahora acabamos de empezar otro proyecto más ambicioso aún en Ruanda que precisamente una pata muy importante es precisamente pues esto el ayudar a estudiantes con discapacidad a que tengan un mejor acceso a la educación genial pues una labor increíble y hablando ahora más de tu faceta de profesor desde los dos puntos de vista tanto como docente y como director de Centro de Apoyo a los Estudiantes que piensas que deberían tener por ejemplo los documentos digitales por ejemplo los que elaboras para tus asignaturas o los de tus compañeros para que fueran más accesibles para todos los estudiantes ¿vale? ¿tú piensas que tus apuntes por ejemplo serían accesibles para cualquier persona que estuviera en clase contigo? ¿qué piensas que podía hacer la universidad que podía hacer el docente la pregunta es muy buena José María te voy a ser sincero hasta hace muy poco mis documentos mis clases no eran accesibles pero porque yo no pensaba con estudiantes con discapacidad o sea yo pensaba en global que mis estudiantes pudiesen seguir las clases pues como hacía hasta los últimos años pero que es verdad que desde que formo parte del vicerrector de estudiantes y he tenido algún estudiante con discapacidad en clase te replanteas muchas cosas y sobre todo los materiales que estás entregando el estudiante en este sentido yo creo que hace falta mucha concienciación por parte del profesorado es decir posiblemente ahora no tengas ningún estudiante con discapacidad pero en un futuro seguro que lo vas a tener con lo cual hay una labor muy importante que tiene que hacer el profesorado y es concienciarse de que existen modelos y plantillas muy fáciles de utilizar de hecho en la página web de la unidad existen plantillas tanto de Word de PowerPoint de Excel que te ayudan a crear tus documentos accesibles y no cuestan nada no cuesta nada de acuerdo de hecho a veces tienes que hacer incluso un doble trabajo porque si tú no piensas en tus estudiantes con discapacidad y tus documentos no son accesibles posiblemente tienes que hacer un doble trabajo después es decir adaptar tus materiales otra vez a que los estudiantes puedan seguir tu docencia con lo cual si ya de inicio los adaptas y no cuesta nada pues evidentemente te ahorras mucho trabajo y sobre todo y lo más importante estás ayudando a los estudiantes con discapacidad entonces yo creo que lo más importante aquí como profesor es concienciarte y sobre todo sensibilizarte con que vas a tener estudiantes con algún tipo de discapacidad y le vas a tener que ayudar de alguna forma porque al fin y al cabo la universidad es un servicio público para todos los estudiantes todos ¿de acuerdo? esa es la opinión como PDI como profesor estoy de acuerdo contigo y pienso que no sé si estás de acuerdo conmigo en que si vas haciendo los materiales cada vez que por ejemplo un PowerPoint un documento de Word para esa semana de clase y lo haces accesible que igual puede ser media hora más igual puede ser una hora más de horas que pases haciendo esos documentos pero al final del curso pues has invertido pero si te viene el estudiante y el año que viene el siguiente tienes el estudiante que tiene un problema no te va a costar tampoco te va a costar mucho más claro esa es la clave que es verdad que si si piensas en temas de accesibilidad evidentemente tienes herramientas muy fáciles de usar que te van a ahorrar muchísimo trabajo en el futuro porque al fin y al cabo no vas a tener que volver atrás y volver a preparar el mismo material de forma accesible vale y pensando en el futuro también como todos que piensas para el centro apoyar estudiantes que puede hacer que necesita la universidad que necesitan los estudiantes pensando en el futuro bueno yo coincido con mi compañera Cristina el futuro ya está aquí yo creo que debemos seguir trabajando con con y implementando todas aquellas ayudas y normativa que existe en la universidad y sobre todo por ejemplo con proyectos como el de Unidigital que nos permite sobre todo ir renovando el equipo o el equipamiento tecnológico porque como bien sabes queda muy obsoleto rápidamente y con fondos públicos pues precisamente nos ayudan un poco a mejorar estos equipamientos y comprarlos con con mucha más cantidad y sobre todo formación coincido con Andrés y con Rosana la formación el problema que tenemos es que los cursos del ICE siempre los hacemos los mismos los que ya sabemos que quizás no lo necesitemos porque ya entendemos que es la accesibilidad y como aplicarla entonces ahí hay una labor de difusión y de estar muy encima del profesorado para que realice estos cursos de formación en accesibilidad porque al fin y al cabo son cursos que yo me lo paso muy bien en el último que realicé aprendí un montón de cosas que pensaba que yo tenía por sabida si no era así y la verdad es que la formación fue estupenda que realizó José María y me ha servido muchísimo para mis clases como docente con lo cual coincido con mis compañeros que sobre todo la formación la formación es importantísimo Vale y bueno muchas gracias Fergie la verdad es que es y queda Marita y lo anticipo ella también pero que es un placer trabajar con personal así desde la unidad para nosotros es muy fácil trabajar con servicios que que ponen tanto de su parte y que pues ellos ayudan bastante en todo Vale y ahora sí María Martín de la Unidad de Comunicación y bueno la primera pregunta también es como a todas es ¿qué está haciendo la unidad de comunicación para mejorar la accesibilidad y la comunicación accesible en la Universidad de Alicante? Bueno pues yo en primer lugar quería agradeceros también la invitación a esta mesa redonda y a este acto en el que se pone en valor todo lo que se está haciendo en la universidad porque somos una universidad que estamos a la vanguardia en este tipo de temas ya desde hace mucho solamente cuando estaba cuando se estaba haciendo desde el CAE pero ahora con la creación de la unidad de accesibilidad digital yo creo que nos hemos puesto en el top de las no solo de las universidades creo que de las instituciones públicas que trabajan en esto y por tanto tanto la iniciativa de ponerlo en valor como de contar con diferentes visiones en este sentido me parece que es muy acertada y luego me habéis dado muchísimo trabajo porque se han hecho tantos anuncios y tantas novedades que como unidad de comunicación que somos vamos a tener que contar cada una de estas de estas novedades porque me parece que muchas de ellas son hitos que son interesantes para la sociedad primero para contar que hace la unidad de comunicación en todo esto es importante que aunque se conozca más o menos pero saber que la unidad de comunicación nosotros somos un servicio transversal como ocurre con la unidad de igualdad como ocurre con esta misma unidad de accesibilidad como ocurre con el servicio de informática entonces somos una unidad que damos cobertura a toda la institución y lo hacemos desde una doble vertiente por una parte interna para comunicar que es lo que está ocurriendo a nuestros públicos internos y luego también para ser altavoz en los medios de comunicación que son al final los que llegan a la sociedad y también a través de las redes sociales institucionales que son ahora mismo yo diría que uno de los principales altavoces sobre todo para determinados públicos para los más jóvenes que ya no acceden tanto a la comunicación que se hacen medios de comunicación que consumen más a la carta entonces para nosotros por definición la comunicación es una obligación y por tanto la comunicación tiene que ser entre otras muchas cosas accesible hace ya muchos años hablamos contigo y estuviste impartiéndonos unos cursos específicos de formación para nuestros técnicos y para nuestro personal de la unidad de comunicación porque considerábamos que era muy importante saber realmente cómo tratar nuestros textos cómo publicar en redes sociales y nos preparasteis unos cursos a medida que estamos implementando y que los tenemos muy asumidos tanto es así que esos mismos cursos los hemos exportado a otros colectivos profesionales de nuestro ámbito porque la accesibilidad digital es una gran desconocida fuera de la universidad en muchos públicos muchos periódicos no lo tienen claro muchas asociaciones de comunicación asociaciones de prensa de hecho estuviste impartiendo también un curso en la asociación de gabinetes de comunicación europeo en EUPRIO y fue súper bien recibido tenemos conversaciones abiertas con la unión de periodistas con la asociación de la prensa de la provincia de Alicante son temas que interesan mucho y que nosotros desde la unidad de comunicación estamos fomentando entonces ¿qué es lo que hacemos? primero atender a las recomendaciones que nos hacéis implementar todo lo que nos ayudáis a conocer porque coincido con todas las personas que han hablado antes que yo la formación es esencial en la mayoría de los casos el principal problema que tenemos es que no nos damos cuenta de las necesidades vamos a nuestro día a día hasta que de repente detectamos esa necesidad entonces creo que esa formación la tenemos que hacer incluso antes y ahí la labor de divulgación que hacemos por ejemplo en la unidad de comunicación ¿qué hacemos? no solo implementar todo esto que ya sabemos sino además lo que intentamos es contarlo fuera ¿qué contamos? pues convertimos en noticia todo lo que consideramos que es importante conocer entonces cualquier avance que vosotros estáis haciendo cualquier recomendación que ha salido de esta universidad todas estas aplicaciones que estamos haciendo que estáis haciendo que estáis desarrollando lo que decía Andrés ¿no? se detecta una necesidad vosotros la ponéis ponéis en marcha las mentes y acabáis sacando un producto que es carísimo que sería inaccesible y de repente vosotros lo hacéis accesible hasta ese punto ¿no? habéis roto esa barrera ya no solo digital esa brecha incluso económica ¿no? entonces nosotros ¿qué hacemos? aprovechar cada uno de esos hitos para convertirlo en noticia para contárselo a la sociedad y para que sepan que existe porque también otra de las cosas que se han dicho antes es que es verdad que estas legislaciones que hay en marcha europeas que luego se han trasladado a nuestro ámbito nacional sobre todo en instituciones nos obligan a ser ese laboratorio de pruebas para poner en marcha todas estas novedades y para ver qué funciona qué no funciona ser ese motor de cambio para luego ser capaces de exportarlo a la sociedad pasó con todos los temas de los planes de igualdad pasó con con el bilingüismo todo lo que parece que ahora va a ser qué susto vamos a tener que implementar la accesibilidad para poder cobrar la productividad ya lo hemos hecho lo hicimos con el lenguaje inclusivo lo hicimos con el bilingüismo pues es un paso más y yo creo que no es más que seguir avanzando ¿qué es más trabajo? bueno, sí hasta que lo asumes y lo incluyes en tu día a día y bueno igual que le metes negrita a un titular en nuestro caso pues le vas a meter la descripción a la imagen es decir al final no es más que concienciarte porque yo creo que tenemos que como unidad de comunicación ya como universidad pero en nuestro caso como unidad de comunicación tenemos también esa esa tarea de responsabilidad y de compromiso para para exportar esa concienciación que nos parece que es muy importante porque es lo que digo nosotros yo digo siempre que nosotros vendemos y construimos imagen a partir de la universidad que somos y somos una universidad inclusiva y somos una universidad accesible y somos pues todos estos valores los tenemos que comunicar y luego además es que son noticias que son muy agradecidas porque cuando nosotros comunicamos que que se ha creado una herramienta y que está funcionando por ejemplo la la de Liz Enol yo recuerdo cuando la cuando la hicimos la noticia muchos de mis compañeros decían que bien ya no vuelvo a tomar notas en una rueda de prensa y a partir de ahora en una entrevista yo meto la herramienta y ya me la da transcrita pues bueno al final es lo que tú decías también en tu introducción al final son avances para toda la sociedad y bueno ahí estamos el tema de las redes sociales también lo vamos implementando poco a poco intentamos que se sepa y luego por ejemplo en la página web que acabamos de rehacer hemos hecho una página web nueva y entre los recursos que ofrecemos de comunicación hemos incluido todas las recomendaciones de accesibilidad y todo el acceso a vuestra página porque consideramos que es importante que nuestros públicos objetivos ya digo los medios de comunicación las asociaciones de prensa incluso nuestros públicos internos que nos sugieren información que podamos exportar sepan que todos esos recursos existen pues como un manual de estilo como unas normas de uso de logo o como tantas otras cosas pero nos parece que son avances necesarios yo varía dos cosas sobre todas las que he comentado una el lenguaje como he comentado la forma de escribir el texto yo pues también estoy muy orgulloso de esta universidad del tratamiento del lenguaje por ejemplo de la discapacidad es pues yo todas las noticias que leo que hablan de nuevas aplicaciones personas con discapacidad de la discapacidad diversidad funcional y ya está ahí debería quedar ni otros términos que son pillerativos o que alguno que hay en la constitución que quieren quitar etcétera pues en este caso la unidad de comunicación ya está superado todo esto y pues todas esas notas de prensa también claro que no pues llegan a los medios y pues esperemos que lean esas cosas y pues no pongan las otras palabras de antes y en respecto a esto y ya os comentaba un poco por encima que impacto ves de la comunicación con los medios con las radios con las telas con la prensa etcétera que impacto tiene lanzar noticias de si crea una aplicación etcétera impacto bueno si la verdad es que son noticias yo también digo que trabajar en la universidad es una suerte porque el 90 y mucho por ciento de las noticias que nosotros emitimos son noticias positivas y yo creo que la sociedad está a falta de noticias positivas es verdad que cuesta más colocarlas en los medios de comunicación porque todo lo que tiene un cariz un poquito más negativo más sangrante más tal vende mucho más pero afortunadamente nuestra universidad tiene mucho predicamento en los medios de comunicación tanto en nuestros medios más próximos como luego en medios nacionales incluso en algunos medios internacionales hay agencias que proyectan mucho en América Latina y en algunos países europeos y es muy gratificante ver como nos tienen en cuenta y como todas estas novedades aparecen en medios que de repente dices ostras nos han sacado en un artículo vete a saber dónde y para nosotros es muy positivo hay noticias que hemos dado o sea yo recuerdo por ejemplo cuando la creación de la aplicación de Navilens bueno lo de la aplicación en el metro de Nueva York salió en medios de todo el mundo o sea fue impresionante que luego además ha sido ha ido es una noticia que ha tenido muchísimo recorrido porque empezó empezó ahí fuimos la primera universidad en implantarlo se implementó en los en los cereales Kellogg's entonces todas esas todas esas informaciones van generando una secuela y nos van vinculando van vinculando a la marca UWA a una serie de parámetros que son muy positivos para nosotros porque son unos parámetros estratégicos que nosotros cultivamos como institución como filosofía de equipo de dirección entonces son muy bien recibidas ya te digo que en muchísimas ocasiones medios nacionales la de la aplicación del Instenol por ejemplo salió en medios nacionales en el español en el ABC nos sacaron en un montón de medios pero es que cada vez que contamos algún avance es muy bien es muy bien se recoge muy bien y luego además nosotros hacemos dos cosas por una parte recoger esas informaciones de estos temas que podemos convertir en noticia y luego ofrecer a los medios de comunicación ese asesoramiento a través de todos vosotros que sois los expertos y los que estáis desarrollando todos estos conceptos ya no solo en la parte tecnológica es un poco en todo lo que hablabas del lenguaje es ir creando esa corriente y ir generando también ese carácter formativo que tenemos como universidad esa divulgación que tenemos que ir haciendo y a los medios de comunicación remitirle siempre a los expertos o sea que no puede hablar cualquiera de estas cosas tiene que hablar quien sabe y cuando se detecta una necesidad nos llaman y nos preguntan oye quien me podría hablar de todo esto entonces yo creo que es eso vamos haciendo poquito a poco esa labor de que la gente lo vaya conociendo de que nos tomen como referentes de que acudan a las fuentes buenas a las fuentes solventes y bueno yo creo que eso que la repercusión siempre es muy buena y para nosotros es muy gratificante porque además nos facilita mucho el trabajo vale y ya para terminar voy a hacer la misma pregunta que los demás pero un poco cambiada bueno lo primero es porque ya os comentaba al principio por qué crees que la comunicación accesible es importante y pues también qué problemas has detectado en la hora de la unidad o mejor con personas lenguajes y también qué piensas para el futuro de la comunicación bueno la comunicación nosotros por ejemplo partimos de que el lenguaje periodístico tiene que ser accesible por definición o sea tenemos que utilizar frases cortas frases directas frases claras concisas titulares en los que en lo que quieras decir lo digas o sea no eso por definición la comunicación tiene que ser accesible si por accesible ya englobamos todo lo que estamos hablando pues imagínate para nosotros como servicio es fundamental o sea es que necesitamos ser accesibles porque queremos llegar a todos los públicos entonces qué me parece esencial me parece que es fundamental ser accesibles en el lenguaje ser accesibles en las tecnologías ser accesibles en todo es concienciarnos y transmitir ya te digo por una parte la información y por otra parte la concienciación como problemas para nosotros el principal problema que tenemos es el tiempo es la premura o sea la comunicación tiene que ser muy inmediata y los medios sobre todo en las redes sociales nos imprimen a veces ese carácter de inmediatez y de rapidez que a veces nos hacen olvidar determinados parámetros los tenemos muy presentes es cierto pero es verdad que hay veces que la prisa que el tener que salir rápido te hace salir y luego ya en la tarde te metes y empiezas a etiquetar fotos empiezas a describir pero el pronto muchas veces es hay que salir entonces ese es el principal problema que tenemos que tenemos pues como en todo recursos limitados muchas cosas que sacar mucha demanda inmediata de información porque ya no es solo lo que nosotros emitimos lo que nos van pidiendo o sea en paralelo nosotros tenemos nuestra agenda de noticias o de publicaciones diarias pero en medio te llaman yo que sé 15 medios para pedirte un experto en economía porque acaba de salir una tal un no sé cualquier cosa cualquier tema de actualidad y como nosotros queremos estar ahí queremos que nuestros expertos sean los que hablen no que hable cualquier contertulio que sepa de todo porque no creemos que eso sea una comunicación fiable pues claro ese es nuestro principal problema y como futuro seguir asumiendolo y seguir mejorando nosotros también estamos en en la página accesible tenemos un error recomiendo que tenemos o sea reconozco que tenemos un error pero no sabemos por qué es porque debe de ser algo de lo que nos dice Andrés que se nos ha quedado si lo pasé ya saldrá por ahí por ahí nos ha quedado colgando una cosita por ahí que no somos capaces de detectar pero bueno el compromiso va a ser que vamos ya después de lo que nos ha dicho Andrés esta misma tarde está resuelto seguro y ahí estamos pues nada muchas gracias María y nada pues con esto concluimos concluimos la mesa redonda y la celebración del día mundial de la accesibilidad digital para promover la concienciación sobre la accesibilidad digital y accesibilidad web y nada yo simplemente darle las gracias a todas las personas que habéis venido pues a directores de servicio técnicos vicerectores y también las personas que nos están viendo online porque hay bastantes personas incluso pues de América Latina también y España de todas estas sinergias que hacemos en los proyectos y también pues nada comentar que bueno yo veo que pienso que esta mesa ha quedado un poco como un ejemplo para otras universidades porque yo no estoy convencida de que a este nivel en estos servicios a estos puestos clave no llega tanto conocimiento como aquí entonces eso también es para que otras instituciones vean y comprendan que pues que escuchen desde los protagonistas los problemas que he comentado la inmediatez de María la dificultad de concienciación de Andrés de los desarrolladores por ejemplo o de estudiantes etcétera de la formación etcétera así que no pues nada lo he dicho muchas gracias a todos muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.